de grupos subversivos, a lo cual la Fuerza Armada de El Salvador está concurriendo de acuerdo con sus cánones puramente de carácter institucional y de acuerdo al cumplimiento de nuestra Constitución. Cuando nosotros preguntamos acerca de la posibilidad de una fuerza belicista, estamos aludiendo a una actitud de mayor organización, si se quiere y si se permite esta expresión, más allá de lo que son los emprendamientos aislados. Ya, en lo personal no creo que tal situación se presente, por razones que indiscutiblemente nosotros hemos analizado. No creemos de que país alguno esté en una forma abierta y decidida a querer participar en solución de problemas que nos atañen a nosotros los salvadoreños, pero que si eso llegase a presentar, creemos y estamos seguros que estamos en la suficiente condición como para poder afrontar una situación de esa naturaleza. Hemos estado personalmente en algunos emprendamientos con las balas rozándonos prácticamente, de manera tal que hemos visto cómo se trabaja. Ustedes han incautado armas, ¿de qué procedencia eran? No en cuanto al origen de elaboración, sino a la procedencia de dónde pueden venir. No hemos todavía establecido en una forma definitiva la procedencia, ya que creemos, según la investigación que se ha hecho, que es una procedencia bastante diferida, es decir, de diferentes lugares, sin que esto quiera decir que hemos llegado a detectar exclusivamente de dónde es que está viniendo. Y valga el caso del ejemplo de lo que hemos encontrado referente a la munición en un enfrentamiento que hubo en el puerto de Acajutla, en donde obtuvimos nosotros muestras palpables de origen o de procedencia de la munición. En las cajas estaban lo que correspondía a lotes de la República de Venezuela. Pero como es lógico pensar, no estamos nosotros creyendo ni estableciendo que es Venezuela quien está alimentando esto. ¿Hay una penetración de orden cubano? ¿Se habla de un Estado Mayor de representantes de una suerte de Estado Mayor aquí? ¿Qué hay de eso? Por de pronto es negativo. No hemos encontrado evidencia alguna sobre eso. Únicamente tenemos nosotros información de alguna posibilidad de interferencia. Pero concretamente le puedo decir que aquí en nuestro país no hay nada de eso. Por lo menos nosotros no lo hemos detectado aún. Finalmente, señor, y justamente a propósito de esto. Cuando hace tiempo ya se produjeron los cambios que todos conocemos en Nicaragua, se habló de la perspectiva de una exportación de ese tipo de acciones. Y ahora se habla de la perspectiva de una penetración más directa en esta nación vecina. ¿Hay algo de eso realmente? Tal vez en una forma disimulada puede haber alguna participación. Sobre todo con gente que nosotros, en una forma amigable, hemos permitido que ingrese a nuestro país. Y que a lo mejor se han infiltrado y han quedado para realizar acciones... ¿Sandinistas, por ejemplo? Es posible, pero no como tal la hemos permitido nosotros. Otro de los protagonistas esenciales de este cuadro, la economía de El Salvador. Minutos tiene acceso en una suerte de privilegio concedido a Fuer de ser simplemente objetivos con la información. Esto debemos decirlo así. A un lugar donde prácticamente ningún periodista accede. En este lugar. En este lugar.